Buenas noches amigos de Periódico Central de Página Negra y de Revista Rayas, hoy nos encontramos nuevamente haciendo pues esta transmisión que pues todos los días estamos preparándoles para ustedes con relación a los casos que hay de coronavirus en la ciudad de Puebla, los temas noticiosos que tenemos en el Periódico Central en Revista Rayas y en Página Negra y quiero darles la bienvenida y saludar a mi amiga Magdalena Hernández, ¿cómo estás Magui? Hola mundo, buenas noches, buenas noches a todos los que nos están viendo, empiezan a compartir esta transmisión. Y el amigo Jonathan Cabrera, por supuesto que ya está haciendo corajes con su perrita Serafina. Hola, muy buenas noches, gracias por vernos, qué guapa amiga Magui, qué bueno que nos acompañas hoy. Gracias Jonathan. Hay que decir esto, también vamos a estar, bueno así como ha pasado, apenas pues obviamente tuvimos este de descanso más bien obligatorio a Beridiana Lozano, vamos a estar rotando ya con reporteros también para que ustedes conozcan a todos los amigos que hacen Periódico Central, que están firmando las notas, que se dejan casi casi la camisa todos los días ahí en la redacción de Periódico Central y que obviamente están pendientes ahorita de la información y amigos pues desafortunadamente como siempre, o sea, pareciera que estamos entrando ya en un en un loop de donde las malas noticias no podemos salir de ellas, parece que pues los sospechosos de los casos, los contagios y pues las defunciones están aumentando cada día más y el problema es que de ayer para hoy ya prácticamente tenemos un número alto de contagios, tenemos si mal no recuerdo en las cifras, en un solo día hubo 22 personas que fallecieron solamente en el estado de Puebla, entonces prácticamente empezamos pues yo sé con las malas noticias, en Puebla hoy el el secretario de salud y el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta confirmaron que hay por lo menos 248 muertos en el estado de Puebla, 421 sospechosos y los contagios ya están llegando a los mil doscientos casi casi, tenemos mil ciento setenta y tres casos de contagio, amigo John Amiga Magui, hoy prácticamente la rueda de prensa con el gobernador Barbosa estuvo al rojo vivo porque hasta él se veía molesto con los poblanos porque se veía molesto incluso por el tipo y por varios temas que tocó, así es o no amiga Magui. Sí, de hecho justamente se molestó mucho cuando un reportero de imagen televisión le cuestionó si habría un tipo de sanciones para los choferes del transporte público, para los concesionarios, porque le dijo que una de sus compañeras había hecho ser, había salido a hacer un recorrido y pues observó que los, las unidades de transporte público no están viajando al cincuenta por ciento de su capacidad, el gobernador se molestó, como siempre le pregunto que de qué medio iba para ver si la pregunta es enviada o no, y pues prácticamente dijo que no, que el decreto ya está, o sea, no puede haber, no puede estar sancionando a todo mundo por X o Y cosa que hace, todo el mundo le pregunta, oye, habrá sanción para las personas que no salgan, habrá sanción para las escuelas, habrá sanción, etcétera. Los secretos ya están, él y así tal cual lo dijo, estamos hablando con personas adultas y si ustedes ven que el transporte público va lleno, pues no se suban, ¿por qué? Porque evidentemente el chofer te va a subir, o sea, si es ganancia para él, la realidad es que los choferes no están respetando eso de su capacidad del cincuenta por ciento y entonces lo que él pidió es, al contrario, tantita prudencia en los ciudadanos, el hecho de que respeten este, esta medida de la sana distancia y de que si ven que la, ya van casi casi colgando, pues entonces que tengas tantita conciencia y no te subas al camión, esperes al próximo que está pasando. Lamentablemente hay muchas quejas en redes sociales porque muchos aseguran que este incremento de las rutas del transporte público, pues una, se debió a lo y no circula, dos, las rutas del transporte público ya no están pasando con tanta frecuencia, entonces, si pasa una, aunque va llena, pues ni modo, te subes. Si no, tendrías que esperar otra media hora o hasta incluso una hora en algunas unidades que han reportado que no están pasando las unidades del transporte público. Y aparte la molestia también pareciera que es con el propio gobierno federal o no, es así amigo Yona, hay, hay disparidades en cuanto a lo que presenta el gobierno de Luis Miguel Barbosa con el tema de Hugo López Gatell. Así es, pues otra vez entraron en discusión o en debate el gobierno estatal y el gobierno federal. Recordemos que hace unos días era porque pues el gobierno federal había anunciado que se mandarían a los pacientes de coronavirus de la Ciudad de México y del Estado de México a Puebla y por supuesto el gobernador dio el manotazo y dijo que no, que no lo iba a permitir porque pues obviamente eso implicaría que hubiera menos espacios para los poblanos en los hospitales. Posteriormente entraron en un nuevo debate porque Miguel Barbosa decía también que la federación no está apoyando al Estado de Puebla, no que no estaba enviando pues los recursos necesarios para el combate del coronavirus. Y hoy pues en una semana hay otra vez otro debate y esta vez fue porque ayer, si mal no lo recuerdo, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, mencionaba que Puebla estaba entrando pues como a la cúspide de contagios de coronavirus e incluso mencionaba que se le hacía pues muy curioso, ¿no? Que Puebla y Tlaxcala pues presentaran datos peculiares sobre el comportamiento del coronavirus en ambas entidades. Ya hoy por la mañana Miguel Barbosa responde a Hugo López Gatell y le dice que el crecimiento o el ascenso de los contagios de coronavirus en Puebla por lo menos fueron o se dieron semanas antes de que iniciara la fase 3. Al menos una semana antes de que iniciara la fase 3 ya estaba la cúspide o el ascenso de los contagios. Entonces, pues prácticamente cuestionaba las cifras que estaba dando la Secretaría de Salud Federal porque obviamente y en todo este transcurso de esta contingencia de salud, las cifras que presenta el gobierno del estado son muy diferentes a las que presenta el gobierno federal e incluso también muchas veces el propio Barbosa se ha indignado y se ha molestado porque dice pues a quién le van a creer, ¿no? Ahora resulta que nosotros tenemos más muertos que los que presenta la Federación y tenemos más contagios de los que presentan ellos. Esto pues evidentemente, como tú lo decías hace unos días, Mundo, pues simplemente demuestra una falta de comunicación. Amiga Maggie, ¿vas a comentar algo más? Sí, que justamente lo que el subsecretario declaraba era que en estos días de mayo es cuando Puebla ha mostrado la curva o el pico más alto en cuanto a contagios y Barbosa dijo no, a ver, espérense. Yo desde hace tres, desde tres semanas antes que ustedes declaran la fase tres, a mí los contagios me aumentaron de un día a otro, me pasaban de uno o dos o tres a sesenta. Y así tal cual lo dijo. Casi siempre que le cuestionan lo que dijo el subsecretario, dice que él no conoce lo que él, o sea, al parecer no ve las ruedas de prensa que hace la federación porque dice que pues él no tiene los datos y dijo, a ver, aquí nosotros estamos tomando las decisiones, estamos pidiendo decretos, etcétera, conforme nosotros estamos viendo que avanzan las cosas, no conforme dice la federación. Y tal cual dijo, aquí nosotros tenemos clarito lo que está pasando. Como bien dice Yona, casi casi dijo, ¿a quién le van a creer? ¿A él o a mí que yo estoy aquí en Puebla? Y que de hecho, ese mismo debate que trae con la federación, pareciera que el gobernador Barbosa también tiene un, bueno, ya lo sabemos, hay una guerra abierta con el ayuntamiento de Puebla y como bien lo dijimos ayer, ayer Viri, Yona y yo, amiga Maggie, estábamos platicando precisamente que la la rueda de prensa que dio la secretaria María de Lourdes Rosales Martínez, la secretaria de seguridad ciudadana de Puebla y la presidencia, la presidenta Claudia Rivera Vibarco, era bastante disruptiva porque sabíamos que iba a haber una respuesta un tanto violenta del gobierno del estado y hoy prácticamente el gobernador exactamente hizo lo mismo que hizo con López-Gatell y criticó y prácticamente así como tú mencionaste fue que quién le iba a creer a la secretaria de seguridad ciudadana cuando planteaba que tenían mejores números o mejores cifras que la la misma secretaria de seguridad pública. Entonces, no sabemos si ya bueno, pareciera que es un patrón que mantiene el gobernador cuando pues realmente lo que tiene que hacer es informar y pareciera que termina confrontándose con los distintos actores de los otros niveles, el nivel federal y el nivel estatal, de un lado por el tema de salud y del otro lado por el tema de seguridad. Dijo en el caso de seguridad literal dijo que las detenciones seguramente eran de borrachitos porque de delincuentes ninguna. Hay que recordar que se traen pues una disputa por el control de la seguridad aquí en el municipio de Puebla, entonces la SCP realmente anda muy activa anunciando las detenciones, manda comunicados de prensa, etcétera, y el municipio no había salido a decir nada. Ayer en la rueda de prensa efectivamente Lourdes Rosales dijo literal que su efectividad era hasta del 200 por ciento mayor que la del estado, que ellos habían hecho más detenciones, que en un mes ellos detuvieron a 183 delincuentes cuando la estatal detuvo a ochenta y tantos y hoy le preguntan a Barbosa y su respuesta fue ¿ustedes le creen a la secretaria? ¿En serio le van a creer? Yo no le creo. Porque dijo y todavía dijo se van a meter, la secretaria se metió en un problema muy grave porque tiene que corroborar las detenciones porque exactamente cuando hablamos de detenciones tienen que estar la puesta a disposición del Ministerio Público si es que se trató de alguna persona que cometió algún delito o en su caso las remisiones al juez calificador si se trató nada más de pues alguna conducta menor. Ajá, exacto, entonces él dijo si comprueba sus detenciones seguramente fueron al juez calificador porque lo que han de detener son puros borrachitos pero delincuentes importantes no han detenido nada, todas esas detenciones son nuestras, son de la estatal. Entonces sí, ahí se traen una disputa desde ya muchísimo tiempo pero al parecer el gobernador anda peleado con todo mundo en esta en esta emergencia sanitaria. Y amigo Yona también da a conocer hoy un detalle bastante pues creo que en lo literal suena escandaloso porque prácticamente el encierro o el aislamiento de la mayoría de los poblanos tendría que, o bueno, se entendió que el aislamiento tendría que ser más allá del mes de junio, aunque él planteaba directamente en el caso de la CEP, pero bueno, obviamente si estamos hablando de alguna dependencia como las escuelas, como la Secretaría de Educación Pública, pues vamos a tener al parecer un periodo mayor de aislamiento por lo que dijo el gobernador. Así es, pues también hoy el gobernador, ay, qué rollo, qué onda con Barbosa que se come toda la agenda mediática. Sí, ahora estábamos con otros temas para que no se me aburra la gente, que de hecho ya hay comentarios con en relación al gobernador y dice, perdón, te interrumpo rápido Yona, urge un verdadero liderazgo en Puebla porque se acercan momentos más críticos, jamás visto, jamás visto, me gustaría que el gobernador volteara a ver los casos como el alcalde y el gobernador de Nueva York, New Jersey, en momentos de, es momento de aprender a aquellos que se está enfrentando la pandemia. Perdóname, amigo Yona, decías entonces que. Pues exactamente, es que para qué se pelea, o sea, qué gana con estar polarizando en estos momentos, pues los tres, con los tres niveles de gobierno, estarse peleando con los tres niveles de gobierno. Finalmente, los tres niveles de gobierno tienen aciertos y tienen desaciertos, no es que uno en particular esté haciendo bien las cosas completamente. Entonces, pues más bien yo creo que de repente sí son actos de soberbia, pero en fin. Pues sí, Barbosa dijo hoy que pues las escuelas en Puebla no regresarán el primero de junio, que nos olvidemos de que regresen a clases el primero de junio, pero tampoco dio una fecha tentativa de cuándo podrían regresar. Además, recordemos que en otros estados también hoy se anunció que regresarían a clases presenciales hasta el mes de agosto, ya iniciando el nuevo ciclo escolar. Entonces, bueno, yo entiendo que si no regresan el primero de junio, tal vez se sume a esta ola de los otros estados en los que sus clases presenciales iniciarán con el nuevo ciclo escolar hasta agosto. Pero también hay que ver qué dice la federación porque no se ponen de acuerdo. Hoy por la tarde sesionó el Consejo Nacional de Salud Pública, el Consejo Nacional de Salud, y pues avaló algunas de las medidas que mañana anunciará ya en más a fondo Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que hace unos días en su rueda de prensa López Obrador dijo que el miércoles iba a dar un anuncio sobre las medidas para regresar a las actividades pues ya de manera normal, ¿no? O sea, cómo íbamos a ir saliendo paulatinamente del confinamiento social, lo cual pues también, híjole, yo creo que es una situación bastante complicada porque la curva no ha disminuido, el virus se sigue propagando y a mí se me hace pues muy temerario o muy riesgoso pues que haga este anuncio. Pero bueno, dentro de las cosas que se aprobaron en este consejo fue que declararon actividades esenciales las siguientes, la de construcción, minería y la de transporte. Es decir, finalmente Audi y la Bocho pues podrán regresar a fabricar o a seguir con su producción porque ya son actividades esenciales. Y también dentro de los puntos que anunciará mañana López Obrador y que ya fueron aprobados por este Consejo de Salud es que se liberarán las actividades escolares y laborales en municipios que no tengan contagios. Es decir, por ejemplo, si aquí en Puebla algún municipio no presenta contagios o no presentó casos de coronavirus según la federación y lo que le aprobaron, es que ya podrán regresar a las clases, o sea, a las actividades escolares y a las actividades de trabajo. También se aprobó que por este estado se va a llevar a cabo un control, un semáforo que funcionará de manera semanal. Se irán midiendo los casos de coronavirus, se van disminuyendo, se van aumentando, así como los fallecimientos. Y con base en ese semáforo se podrá determinar si se van ampliando las actividades o no, o si se va, digamos, ampliando también el confinamiento. Y también se aprobó que algunos establecimientos y algunas empresas ya podrán reabrir o podrán reanudar sus actividades siempre y cuando cumplan con algunas medidas que establecerá la Secretaría de Salud. Yo me imagino que estas medidas son como igual la sana distancia, la sanitización y que los trabajadores tengan bastantes medidas de prevención. Entonces, pues también hay que ver nuevamente a ver cómo funciona esto y cómo se empalma con las medidas que está proponiendo el gobierno del estado. Según esto, ya hoy por la tarde se les informó a los gobernadores de todo el país, a los 31 gobernadores, que pues prácticamente estas medidas y ya a fondo. Entonces ya están ellos enterados de todo lo que dirá mañana en su rueda de prensa Andrés Manuel López Obrador. Habrá que ver mañana que, ay, perdón, digo, habrá que ver mañana que este, que contesta ahora el gobernador, porque cuando hoy le preguntaron eso del regreso a clases el primero de junio, dijo, ¿cómo creen que van a regresar el primero de junio? ¿Qué le están viendo? Que tenemos un alto número de contagios. O sea, nada va a regresar el primero de junio y me, o sea, él dio a entender eso, dijo, nada puede regresar el primero de junio porque a qué día estamos de mayo y esto sigue en crecimiento. Entonces, obviamente, mucho menos los alumnos pueden regresar a las escuelas. Esto lo dijo hoy. A ver, mañana, ¿qué dice respecto a este anuncio que nos está haciendo hoy el amigo Yona? Hay que recordar también un hecho. El gobernador, o sea, lo que menciona hoy lo plantea en el sentido de las clases, pero él había planteado hace unas semanas, más o menos recuerdo dos, que por lo menos Volkswagen y Audi sí tenían que volver por considerarlos, digamos, en temas industriales, necesarias y que él consideraba que se tenían que utilizar, bueno, que tenían que ser esenciales. Pero ese día que lo mencionó no teníamos el número de contagios y de fallecimientos que estamos teniendo de un día para otro, ¿no? O sea, hoy sí se le vio preocupado, hoy sí dijo, si mañana tengo otros 24, después 26, 28, 30, 36, pues obviamente esto va, no se va a aplanar en esta curva que según la federación estamos teniendo. Y entonces el tema, nos estaban preguntando acá, Óscar, se entiende que cuántos detuvieron en el hoy no circula de ayer, fueron 21 vehículos y también las medidas, esta de hoy no circula, porque nos preguntaba Maricarmen Mota que está conectada, que ojalá ya haya compartido la transmisión, que qué pasaba con el hoy no circula si iba a tomar esas medidas, pero esa medida es estatal. Entonces, seguramente el gobierno del estado definirá hasta cuándo la retiran. Todavía en Puebla va a colgar y no depende directamente de lo que diga la federación, porque es una, es algo que prácticamente se está planteando desde el gobierno del estado. Entonces, el hecho, amigo Yona, también es esperar a ver cuáles de todas estas decisiones, como decía Maggie, primero cuál es la opinión del gobernador Mañana, y cuáles van a retomar y cuáles sí van a servirles, porque como hemos visto, hay una disparidad horrible entre la federación, el estado y los municipios de Puebla. Sí, exactamente. De hecho, yo creo que López Obrador está siendo muy irresponsable, o sea, entiendo la necesidad de reactivar la economía, pero está siendo muy irresponsable porque los casos en México y en todos los estados siguen aumentando, o sea, no es que digamos que ya llegamos a la cúspide, que ahora ya vamos en descenso, perdón, los casos siguen aumentando. Entonces, es muy irresponsable el hecho de que haga este anuncio cuando se tenía previsto que el confinamiento social tendría que terminar o terminaría hasta el 31 de mayo. Cuando hemos visto, aparte, que los mexicanos estamos teniendo conductas muy relajadas con relación a los cuidados básicos, ¿no? Tuvimos el 30 de abril atascado en las pizzerías, el 10 de mayo atascado en las pastelerías, y todo el mundo fue a ver a sus mamás y tenen broncas. Entonces, si todavía les vas a decir a los mexicanos, pues salgan, pues va a ser peor. En el sur de Italia, donde se estaba concentrando la mayoría de los parques industriales, es donde hubo rebrotes y donde peor se puso la situación precisamente cuando estaban los contagios porque decidieron que seguían trabajando las empresas y las zonas industrializadas. Entonces, hay que ser bien cuidadosos con cómo se maneje, cómo lo tome cada estado. Y también otro tema que hoy provocó mucho, mucho, este, pues mucho miedo fue este tema de los 17 personas que fallecieron en Chiconcuautla, que es en la zona de la Sierra Norte, ya muy cerca de nuestro pueblo, y que donde usualmente la gente suele tomar algunas bebidas que son, pues, dirían por ahí alcohol del barato, que es este... ¿En el momento? Pues, el aguardiente, el refino, le dicen también en otros lados, y pues el problema es que en este lugar de Chiconcuautla, fallecieron 17 personas por haber bebido un, este, un... Bueno, una bebida alcohólica, valga la redundancia, que tenía etanol y que los terminó envenenando. Entonces, prácticamente se confirmó hoy por parte de la presidencia municipal de Chiconcuautla, Artemio Garrido, el presidente municipal, dijo que por lo menos 12 de los vecinos de la cabecera municipal y 5 más habían muerto de otras poblaciones alrededor de Chiconcuautla, comunidades pertenecientes, y que ahora el problema era qué iba a pasar con otras zonas, porque al parecer ese lugar había comprado más bien, desde ese lugar habían comprado el alcohol proveniente de Zacatlán, entonces al parecer hay otros casos más en Zacatlán. Tuvimos reportes este fin de semana también de personas que fallecieron en Tótimehuacán, en la capital de Puebla, y en estos momentos estamos esperando todavía la confirmación de la Secretaría de Salud, porque va a haber un reporte, la Secretaría de Salud está prometiendo un reporte total de cuántas son las personas que han fallecido en todo el estado, porque tenemos también reportes, que les digo, en Zacatlán, en Tótimehuacán, en la capital de Puebla, Chiconcuautla, y por lo menos en otra población que es Xochitlán, Todos Santos, que también es de la zona ya, me parece que es entre Mixteca y Tremullo Rojo, o Sierra Negra. Entre Mixteca y Valle del Cerdán. Allá también fallecieron por lo menos tres personas, y una más está en estado crítico, entonces es un caso bastante grueso, porque no saben si fue en específico alguna marca, algún tipo de alcohol, porque qué casualidad que en un fin de semana fallecieron tantas personas, o se pusieron tantas personas mal, y lo que decía una señora, ¿perdón? Alguna versión señalaba que todos, o sea, que todos se murieron al mismo tiempo, porque supuestamente habían asistido a un festejo del 10 de mayo, ¿no? Y que en ese lugar fue donde les dieron ese alcohol que estaba adulterado, no sé si el ayuntamiento confirmó esto o no, o no se sabe de dónde sacaron el alcohol. De hecho, ya solicitamos una versión al Ayuntamiento de Puebla, la Secretaría de Gobernación, el compañero Iván Rivera estaba pidiendo la postura, porque fue en Totimehuacán, entonces son por lo menos, o dicen que en Totimehuacán hay entre 5 y 17 personas. La versión es muy dispar, porque la persona que fue entrevistada por los compañeros de Televisa, fue la esposa de una de estas personas que tomó el alcohol y que está ahorita en estado muy delicado. Entonces, ella al explicar lo que le habían, digamos, planteado los médicos, identificó o dijo que la bebida por lo menos había matado a 5 personas en Totimehuacán, según lo que le habían dicho los médicos. Y otros médicos le contaban que los casos podrían ser hasta de 17, pero no tenemos confirmado todavía por la Secretaría de Salud. Entonces, prácticamente, o sea, si se confirma tan solo el hecho de que son 17 en Puebla Capital, en Totimehuacán, otro 17 en Chikoncuautla, un buen de paz me dicen que en Zacatlán, y todavía hay otras tres personas en Xochitlán, son por lo menos 38 personas las que en un fin de semana habrían fallecido por consumir alcohol, digo, bebidas alcohólicas altas en el canón, ¿no? Entonces, mucho también lo que se estaban explicando es que como no hay cerveza, y como hubo carestía... Lo que haya. Exacto, fueron y compraron lo que había y era refino, ¿no? Y había dos versiones, estaba la versión de que estas personas se encontraban en un velorio, y en el velorio se los habían dado, y otra que era un festejo del 10 de mayo, pero seguramente fueron tantas las víctimas que seguro hubo en varios lugares donde se les dieron esta bebida, amigo Yona. ¿Cómo ves? Pues, la verdad, en la Sierra Norte, en las poblaciones sobre todo que tienen alta concentración de personas de origen étnico, se acostumbra mucho a tomar refino o aguardiente, incluso lo preparan y es como que la bebida predilecta, eso y el pulque. Entonces, también aquí en San Francisco, Totimehuacán, es la misma situación, en Zacatlán, a mí me sorprende que lo sigan preparando como en línea, ¿no? O sea, que sí hagan botes y botes y botes de aguardiente y de refino, porque es una bebida que, a pesar de que es muy común en las comunidades indígenas y, digamos, que en este tipo de poblaciones, pues, en las zonas urbanas ya no se consume tanto. Pero, pues, para que haya... Bueno, pero de entrada, 17 casos sí ya están confirmados, o sea, ya los confirmó algún tipo de Chikunguacla, debería confirmar los otros, pero 17 de plano sí murieron. 17 en Chikunguacla están confirmados y uno más en Zagatlán también ya nos lo confirmaron y tres en Xochitlán. Falta esperar, conocer la versión de la Secretaría de Salud, pero imagínense cuántos hubo por lo menos intoxicados. Oye, amigo Yona, también otro tema que se me estaba yendo es este brote de COVID en Huautzinango. ¿Tenemos algo atípico en la zona de Huautzinango? ¿Por qué o qué pasó? Pues, miren, Huautzinango, tengo entendido o de acuerdo a los últimos reportes, pues, ya había como cinco o seis personas que fallecieron y como 17 o 18 contagios. Sin embargo, recordemos que, pues, toda la zona de Huautzinango, Jicotepec de Juárez, pues, realmente es una zona muy transitada porque, pues, es zona de paso para el Golfo de México, para Poza Rica, Tuxpan, y también para la Ciudad de México, para el Estado de Hidalgo. Entonces, pues, ya es un, pues, un cagadero. Recordemos, hace unos días, además, se difundió en Huautzin el audio de una persona, de un hombre que supuestamente está enfermo de coronavirus y él decía que el foco de contagio, los focos de contagio de coronavirus en el municipio han sido los mercados municipales. Huautzinango tiene dos mercados municipales, el del centro y el 5 de mayo. Entonces, esta persona que, según esta contagia de coronavirus, pedía a la población ya no visitar los mercados. Al parecer, él se contagió ahí y decía que, pues, el mayor número de contagios, personas confirmadas y de decesos son de los propios locatarios de estos mercados. Por aquí difundieron el audio. A la mañana siguiente, el ayuntamiento de Huautzinango ya había clausurado o prohibido la venta en los mercados. O sea, ya había decidido cerrar los mercados días antes, cerró el Zócalo y también prohibió el acceso en vehículo para el primer cuadro de la ciudad. Y algo también que tiene muy alarmantes a las personas de Huautzinango es el fallecimiento por coronavirus del director de la clínica Montesinaí. Este director, este médico, es pediatra, tiene todos los años de medicina estudiados. O sea, ya es una persona grande. Tiene mucho prestigio. Ha atendido a infinidad de personas de Huautzinango, de Juan Galindo, de Chiconcuautla. Es el médico de todas las familias de esa zona. El doctor Héctor Alvarado. Entonces, el presidente es muy conocido, muy reconocido, y pues la gente ahora está alarmada. Ahora sí, bueno, un amplio sector de la población está alarmada, porque otros insisten en que no creen y son los inconscientes que andan en las calles, que andan en fiestas, que andan saliendo, y por los cuales se tiene previsto que todavía en Huautzinango incrementen más los casos y que de verdad sea un reverendo cagadero. Aparte, ese es el tema. Como decía bien, Jonah, es una alta población flotante la que existe en Huautzinango, porque aparte están muy conectados con Hidalgo y Veracruz. Entonces, el asunto es que los primeros casos, de hecho, entre Jicotepec y Huautzinango terminaban siendo atendidos en Pachuca. Entonces, terminaban siendo registrados en esas zonas. No teníamos como tantos reportes por eso en un inicio. Pero imagínense, incluso ya se cerraron varias partes del Zócalo y hay otro punto. No estamos teniendo los debidos cuidados en las poblaciones del interior del Estado. Las recomendaciones, probablemente, si están muy relajadas en capital de Puebla, en Tehuacán y en zonas, digamos, metropolitana, imagínense ahora en el interior del Estado, ¿no? Por eso también el hoy no se cura lo imponen en 21 municipios. Preguntaba, por cierto, Susana Martínez, saludos, Susana. ¿Habrá sanción para los... Yo pensé que no están a distancia. No. ¿Habrá sanción a automovilistas que lleven más de tres pasajeros? ¿Había una disposición? ¿Como tal? No, según yo, no fue como tal disposición. Era una recomendación y no iban a ser sanciones por eso. Ok. Solamente... Y ojo, porque también entonces tienen que regular, terminaron de regular lo que nunca han podido hacer, ya lo platicamos acá, los taxis de periférico que llegan... Y me estaba comentando una compañera antes de conectarnos que vio un taxi con ocho personas. Entonces, contando ya el chofer, ¿no? Ocho personas. Imagínense qué cubrebocas ni qué nada te va a salvar de la sana distancia en un Jetta, ¿no? Que de repente son los que usan. hasta cargando se van ahí en esos taxis. Pues mira, a mí me ha tocado hace mucho tiempo cuando no tenía carro que hasta en las piernas me llevaban. Ay, amiga, yo no. Pero bueno, creo que ya te acabamos a dejar el reporte antes de que ya no me quiera contar sus anécdotas de cómo se los sentaban en el taxi. Y nos vamos a ver mañana en otra conexión con ustedes, con toda la gente que nos ve en el periódico Central de Página Negra y en Revista Rayas. Nos están viendo en los tres Facebooks de Página Negra de Central y de Revista Rayas. Saludos a todos los que nos están viendo. Si de repente no nos podemos contestar a todos es porque a veces nos metemos en un chat o estamos viendo a los del otro. Entonces, no crean que los estamos ignorando, sino que sí estamos checando sus mensajes. Vamos a seguir pendientes. Gracias, Amina Magarelli. A ustedes, buenas noches. Adiós, amigo Yona. Cuídate mucho. Adiós, por cierto. Saludos a la enfermera Fabiana, nuestra enfermera que está enferma de coronavirus. Ah, tal que tal. Oye, pero no estaba ahí en la rueda de...